Y de mi amor, la violontera Working class, la-class, la-class, la-class Working class, working, working class Nada que ver con esas mierdas Peleas de perros y perras Tiempos de odio, tiempos de berra Y hoy ha roto lazos, cadenas y cuerdas 9-3-5, coño, primo, vuelto, queréis más Joven promesa como Neymar Vida rockera como Johnny Cash y mi Hendrix Pero jamás, los pignos y leiva Llamas quemadas por hachís Venas quemadas van por Valdemir Encareada, todos locos con el puto speed Y cuando en D coge el micro rapper le tiemblan las piernas En mi guerra interna, estoy borracho en un bar Hablando mierda de la infanta y de la reina Nadie me despeina y al piano Richard Clayman Todo controlado mientras miro por mi Ray-Ban Los caídos no lloran, los que ganan ríen Las manos con señales, el alma con cicatrices Da igual a quien le reces La historia siempre se repite Rendirse es inútil, solo el fuerte sobrevive Los caídos no lloran, los que ganan ríen Las manos con señales, el alma con cicatrices Da igual a quien le reces La historia siempre se repite Rendirse es inútil, solo el fuerte sobrevive Voy pa'l terreno con mi grupo Yo lo que tengo lo he ganado por lo que escupo Vivo mi mundo, chico, no te suplico La bebo por tus aguas, muero por hacerme rico Vienen del soto, chaval Yo vivo peligroso como Zypress, carnal Si no te gusta lo que pagas, pues cambia de canal Esta es mi guerra, son mis reglas, hoy la vas a palmar Levanto el puño por mi working class 9-3-5 son cubatas, tiros y humo de hash Andando por el tánger como por Puerto Banús Van Clea al ritmo, yo al duende de Al-Andalus Estoy subiendo el nivel Con mi chandal de periferia, no tu abrigo de piel Aquí trabajo más constancia, te resuelve el panel Diez años en el escenario, humillando a tu cartel Los caídos no lloran, los que ganan ríen Las manos con señales, el alma con cicatrices Da igual a quien le reces La historia siempre se repite Rendirse es inútil, solo el fuerte sobrevive Los caídos no lloran, los que ganan ríen Las manos con señales, el alma con cicatrices Da igual a quien le reces, la historia siempre se repite Rendirse es inútil, solo el fuerte sobrevive Dios, si esto se va a tomar por culo, me hacen un favor Hijos de puta, jodiéndome por turnos El rama bravo está en tu oído Habla y mierda, pues corre y habla solo mierda De mi equipo, 935, el puto nombre Con esas letras mal escritas Te damos pasaporte De la cuna a la morgue, el día se os hace de noche Con mis tracks y man, chaval Rulando la shit como crackeros en los bloques No lo hago por el chito Porque esto no da chito Me explico que solo lo hago para que aprendáis cojones Me río de tipo yendo de Al Capone Sin plones, rapeando con la voz de Truman Capote Mi grupo es como Cuba contra los States Ideales como los de Oliver Espono Sonpen Les pongo a aprender literatura de Daniel Escupo explosivos flows y lo pongo todo a arder Working class Work in class Work in class